¡Ay, tanto! ¡Tenía bonita! Con el vestido blanco Que una vez te regalé Si vas caminando por aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que nacía ¡Ay, te quiero tanto! Y no soporto el llanto Si no verás en sí Y en tu acerco Te quito dar un beso Seré modesto Te llame del muerto Y fue un ángel Que viene en un instante Y ese sueño Más de placer Señor Señor Que nací a mí ¡Ay, diga! Estás contigo a mí Sueño Que nací a mí Sueño Que nací a mí Sueño Y así quiero vivir Sueño Que nací a mí Y así quiero vivir Ay, diga Estás contigo a mí Sueño Que nací a mí Que nací a mí Sueño Que nací a mí Y así quiero vivir ¡Ay, diga! ¡Jujárez, una boya! ¡Eso! ¡Los chicos, no hay que cantar! ¿Bien? ¡Radio Natalia! ¡Iraña! ¡Misuana! ¡Misuana, bien! ¡Y el amor! ¡Eso es Natalia! ¡Fás! No hay que cantar, ¡No! ¡Ah! ¡No hay que cantar todo tu amor Necesitándote Y en mi compañero Siempre sentir Otra noche que debo pasar Sin tener ya sus manos Su cuerpo, tus labios Su forma de amar ¿Qué me fueron por verte? Que yo siento Estás a no te hablar Ese no va a quererte Otra noche que pasa sin ti Sin tener tus caricias ¿Qué me parece? Otra noche que debo pasar Recordándote todas Me preguntan por qué es la razón Extrañando a tu mamá Otra noche que debo pasar Es otra noche Pero cada razón Otra noche que debo pasar Otra noche que debo pasar Otra noche está llena de mí Recordándote todas Me preguntan por qué es la razón Extrañando a tu mamá Otra noche está llena de mí Es otra noche Pero cada razón Otra noche que debo pasar Todavía está llena de mí Otra noche que debo pasar Otra noche que debo pasar Todavía hay una chica Esta noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. Y ahora, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. La noche, como todas las noches, dentro de mi fantasía. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!